bienvenidas a un mundo maravilliza vamos iniciando otro diseño más ahora voy a trabajar unas bellas flores que me encantan y son los alcatraces vamos a trabajar sobre este diseño un diseño que me regalaron pues hay que aprovechar verdad de esos esos detalles que llegan hay que aprovechar los bueno vamos a comenzar voy a pasar mi servilleta aquí a un aro a un bastidor no sé cómo ustedes lo conozcan para comenzar estamos bien y creo que está listo bien para esta puntada voy a utilizar dos tonos se puede utilizar uno solo yo voy a poner estos dos para que podamos o pueda yo mostrarles cómo vamos a trabajar entonces voy a iniciar con este clarito un poco más clarito en hebra doble ya tengo aquí mi aguja ensartada y déjenme acercarlo un poco más y voy a fijar voy a cortar el sobrante y ahí fije mi hebra ya que lo hice voy a comenzar a trabajar con hebras en vertical de arriba hacia abajo fijo está grande el alcatrace me encantó porque está grandísimo vamos a ver qué tal queda entro aquí a un ladito y me voy a hacer la parte de arriba así al lado que gusten entrar yo lo voy a hacer al lado izquierdo ven que voy a dejar un espacio pequeño unos 5 milímetros de separación y hago otra vez lo mismo que hice aquí dos líneas con hebra doble juntas dejo un espacio y hago lo mismo otra vez hago otras dos líneas y hago lo mismo otra vez hago otras dos líneas paso la parte de arriba ya tengo otras dos líneas ya tengo otras dos líneas dejo otro espacio procurando que sea como este unos 4 o 5 milímetros de separación me voy a la parte de abajo y otra vez repito lo mismo y de esta manera vamos a llenar los dos espacios de nuestro diseño con estas líneas terminé de rellenar mi alcatraz con las líneas en vertical ahora vamos a trabajar de forma horizontal también con el mismo color en hebra doble y vamos a pasar por encima del grupo de cuatro líneas ya contándolas así son cuatro paso por cuatro y levanto cuatro vamos a trabajar un petatillo paso cuatro y levanto cuatro así hasta llegar al contorno de esta manera y así voy a fijar así entro al lado que ustedes gusten lo voy a hacer de este y déjenme girarlo ya que lo giré voy a pasar por donde pasó la primer hebra por el mismo lugar aquí pisé piso nuevamente levanto piso levanto nuevamente todo hasta llegar al siguiente contorno así vamos la que pise es la que piso la que levanto es la que levanto en esta vuelta así y voy a fijar y también déjenme darle vuelta ya que le di vuelta voy a entrar nuevamente tratando de dejar el mismo espacio que dejé en las verticales así más o menos unos cuatro o cinco milímetros de separación ya está ahora voy a hacer lo contrario que hice a este primer grupo de líneas aquí me va a tocar pisar este y levantar lo que sigue piso y levanto piso y levanto aquí es donde ya es donde estamos trabajando también el petatillo aquí seguimos acomodo y déjenme darle vuelta ya le di vuelta y esta también va a pasar por donde pasó la primera entonces aquí levanto piso no sé si se alcanza a ver muy bien levanto piso levanto piso hasta llegar otra vez al contorno aquí fijo y voy a dar vuelta así ya le di vuelta también ya entré y nuevamente lo contrario que hicimos a estas líneas horizontales lo realizamos aquí aquí me toca sacar este pisar lo que sigue saco piso aquí voy a fijar porque llegué a este contorno esta parte la voy a seguir después después la voy a terminar hasta aquí llegamos por el momento entro y voy a dar vuelta y ya que le di vuelta va a pasar esta hebra por donde pasó la anterior vean igual y así vamos a trabajar todo nuestro diseño todo nuestro alcatraz o el diseño que ustedes estén bordando y ya que termine regreso para el siguiente paso bueno terminé de rellenar mi eh alcatraz ya tengo la base algo así ahora con el siguiente tono que creo que son muy similares un poquito pero en hebra sencilla vamos a comenzar con el siguiente paso ven aquí ya entré en una de las hileras y lo que voy a hacer es pasar este cuadro en diagonal y levanto estas cuatro hebras así de esta forma de aquí me voy a ir hasta este lado voy a atravesar este cuadro también o voy a pasar por encima de él en forma diagonal así voy a hacer mi hebra hacia allá y levanto estas cuatro hebras ahí está así otra vez paso por encima de este cuadrito y levanto estas cuatro hebras así bajo como ven pues no está complicada ahora subo levanto estas cuatro vamos a procurar no tensarlo demasiado bajo levanto estas cuatro y ahora hacia arriba bajo voy a seguir atravesando un cuadro así atraveso el cuadro y subo bajo y aquí subo y aquí subo bajo subo y levanto y levanto esas cuatro hasta llegar al contorno espero si se note aquí también podremos contar esto dejar una línea una hilera de cuatro hebras libre y me paso a esta así dejo esta libre y me paso a esta como ustedes se acomoden a contar dejo esta libre aquí me paso a la que sigue esto también lo podrían hacer con hilo metálico yo lo quise hacer así porque el metálico me gusta a mí ponerlo en los delineados miren aquí me pase una déjenme es en esta así ahí está y aquí llegando al contorno llegué al contorno y fijo tengo la primera hilera, con este yo lo doy como unos tachecitos le voy a dar vuelta y ahora voy a entrar por aquí ya que le di vuelta y entré con mi hebra en el mismo color voy a hacer lo mismo aquí lo que voy a hacer es por ejemplo aquí amarré este tachecito también de este lado lo voy a amarrar, ven que aquí lo habíamos dejado libre ahora lo vamos a ocupar entonces amarro así y me paso a este levanto las cuatro ahora hacia abajo vean aquí y hacia arriba aquí vean aquí está el tachecito también aquí me paso hacia arriba ahora hacia abajo vean que es lo mismo que hice en la primera hilera así estoy trabajando ahorita en esta segunda y también en las que siguen lo vamos a hacer igual lo vamos a hacer igual si ustedes gustan hacerlo con hebra doble también se puede aquí llegué al contorno y voy a fijar y también lo voy a dar vuelta ya le di vuelta y vamos a continuar o seguimos voy a entrar aquí voy a entrar aquí vean que necesito recuerden que vamos a trabajar o ocupar estas hebras igual que aquí los taches van a coincidir vean tachecito tachecito de los que van hacia arriba de los que van hacia abajo tache y tache va entonces yo voy a entrar aquí y voy a levantar estas cuatro vean como está el tache aquí aquí también va a quedar así bajo y levanto estos subo atravesando este cuadro y levanto estas y mis amigas esto es lo que vamos a realizar en esta puntada si yo creo que lo voy a dejar así entonces voy a terminar es que pensaba ponerle otro paso pero creo que me está gustando así y ya con el delineado ya se va a ver mejor entonces vamos a avanzar o mejor dicho voy a avanzar y ya se los muestro como va a quedar listo amigas mi alcatraz luce ya así terminado y ahora si lo delineé así quedó así quedó cada contorno con punto atrás y como vieron pues es una puntada muy muy sencillita y se ve muy bonita espero a ustedes les guste se animen a aplicarla en alguno de sus proyectos y si es así regálenme un like suscríbanse al canal comenten y compartan nos vemos en el siguiente adiós en el siguiente Gracias.